Después de muchos años de transportar su contrabajo por muchísimos lugares del planeta, el contrabajista y compositor Pablo Lanoguer ha escrito una pieza titulada Ojalá fuera flautista. Una pieza que estoy escuchando y disfrutando, una pieza de gran vitalidad y empuje rítmico y alegría. Una pieza en la cual reconozco un estilo que ya había escuchado en Ecléctico, el primer álbum de Pablo. Escucho esa voz composicional, ese estilo, esa forma de instrumentar y esa forma de llevar adelante el desarrollo de la pieza y mantenernos siempre queriendo escuchar más. Así que ahí estoy, queriendo escuchar más. Acabo de escuchar este single, el primer single que sale ahora el 23 de agosto. Así que soy una especie de espía de lo que vendrá y estoy esperando más, mucho más. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!